La ratita que levanta el mambo con todos los manos salen a bailar La ratita que levanta el mambo con todos los manos salen a bailar Cumbia, ay que rico, la brosa cumbia, ay que rico Cumbia, ay aquí no se duerme porque ahora no ponen música alta Blim 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 plim blim 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 flim blim 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 Ay, así no se duerme Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ya no sé disimular, ya muy no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Y si me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra Venlo pa' llevar a toda con VIP, VIP Saludan a Kitty, vamos tirando un selfie Que sonrían las que ya se olvidaron de mí Me gusta mucho la Gabriela, la Patricia, la Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llamaba Talía ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.